Bien compañeros, esta hermosa mañana estoy acá en lavadora y lubricadora sobre ruedas y vamos a tener ese gusto inmenso de dialogar con el señor Gavilanes, que es el gerente propietario. Y acá en lavadora y lubricadora sobre ruedas, compañeros, tú encuentras lo que es la venta de aros, llantas, todo lo que es material, lo que es baterías, aceites, todo lo que es de puestos de vehículos y para mí un placer indicarle las potencialidades de este emprendedor, el señor Gavilanes. Señor Gavilanes, buenos días, ¿cómo ha pasado? Buenos días, bien nomás. Oiga, usted, señor Gavilanes, nació para triunfar. Bueno, alguna cosita se necesita, le he dado la oportunidad. Para tener éxito. Sí, pues la continuidad, el trabajo. Sí, qué lindo. Se ha logrado, hay lo que dicen con sol y viento. Por favor. Se ha logrado, ha tenido que también ser un poco económico y a borrar, digamos, el tiempo. Correcto. Que no se ha esperado que solo sea de lunes a viernes, sino días feriados. Correcto. Tienes de semana, de sábado y domingo incluido. Eso ha servido. Oiga, mi señor Gavilanes, pero acá en la lavadora y lubricadora sobre ruedas, usted, encontramos un filtro, un aceite, un aditivo, una batería, una llanta, un aro. Es decir, el trabajo, compañeros, es el trabajo y el servicio de lubricadora sobre ruedas que gerencia el señor Gavilanes de acá en Río Mamba. Es un trabajo completo. Oiga, compañero, ¿cuál ha sido la fórmula del éxito para la lubricadora? Trabajar todo el tiempo. Es el único secreto, todo el tiempo. Sí, qué lindo. No esperar que solamente trabajar de lunes a viernes, no. Por favor. Tiene que ser de lunes a domingo. Por favor. Y lo importante es que, compañeros, como les digo, acá tú encuentras filtros, llantas, te voy a indicar de las mejores marcas, ya sea para busetas, para vehículos medianos, livianos. Mira, el labrado de estas llantas son excelentes. Estamos hablando de la Hanku. Estamos hablando de algunas marcas de llantas, la Cooper. Y, en realidad, son marcas excelentes, garantizadas, que te van a proveer a ti de, primero, un llantaje seguro para tu vehículo en la vía y la durabilidad, la garantía de las llantas son las mejores que están en el mercado. Y acá, en la oportunidad de adquirir los mejores productos, igual, aros. Mira, aquí están los mejores aros, ya sea para todo tipo de vehículo. Y lo importante es que todos los productos que están acá en la empresa son productos garantizados por la firma de este gran emprendedor, el señor Gavilanes. Oiga, mi señor Gavilanes. Al buen entendedor, pocas palabras. Usted nació para triunfar. Bueno, me ha habido la oportunidad, porque no agradezco a Diosito primero, y luego a nuestro trabajo, a nuestra continuidad, hemos logrado hacer gracias. Sí, no, me parece excelente. Oye, mire, pues, le voy a dejar el canal abierto para que usted se despida de todo lo que es Diobamba. Este reportaje se queda para la historia de Diobamba y del transporte, ya sea pesado, bucetas, camiones. Entonces, vengan acá a la lavadora y lubricadora y van a ser atendidos como ustedes se merecen. El servicio es lo que ha hecho el éxito de la empresa del señor Gavilanes acá en Diobamba, Ecuador. Agradecerles a todos los que están mirando y igual esperándoles, servirles a todos los que podamos. Por favor. Y estoy siempre a la orden. Sí, qué lindo, qué lindo. Me dijo que usted es ciudadano riobambeño, ¿no, mi señor Gavilanes? Así es, así es, he tenido la suerte en nacer en esta ciudad. Bueno, y también usted perteneció a la clase del transporte, ¿verdad? Sí, también se ha trabajado. Transporte interprovincial. Así es, también se ha luchado por allá, se ha probado los insabores y sabores de la vida. Es un pionero del transporte el señor Gavilanes, compañeros. Y por ende, ahora está en su negocio dando un servicio excelente a toda la comunidad de Diobamba y para nosotros un placer. Muchas bendiciones. Muchas gracias. No, usted nació para triunfar, hay Gavilanes para rato. Muchas bendiciones. Muchos años de vida. Muchos años de padre. Suerte, qué gusto inmenso. Chao. Gracias. Y vengan por acá, por la empresa, por favor. Está acá en el sector, este sector se llama... Entrada a la luta de Lourdes. Exactamente, compañeros. La avenida Pedro Vicente Mantonado y Antonio Ante, en toda la esquina. Sí, por favor. Vengan a la bomba del señor Brito. Sí, compañeros. Bueno, en todo caso, no terminamos ahí el reportajecito porque esta es otra grabación. Oiga, compañeros, acá lavadora y lubricadora sobre ruedas. Miren cómo llegan los vehículos, compañeros. Y esto es especial porque, mira, el mantenimiento... El mantenimiento de los vehículos es lo primero. Mira, ahí están los compañeros dándole un tratamiento muy especial al vehículo. Queda flama y lo importante es que la garantía en lo que es lubricantes, lubricación. En todo lo que es aditivos, tu vehículo queda flama como nuevo. Y también en lo que es los repuestos. Mira qué hermoso la ciudad de Riobamba. Y todos los vehículos están invitados. El señor Gavilanes. Pero lo importante es que todos los servicios son servicios garantizados. Mira cómo queda ese vehículo flama. Excelente. Y acá tenemos lo que es la sección de venta de lubricantes y todo lo que es los accesorios. Inclusive llantas, aros, aceites, lubricantes para el vehículo. Y mira, ese es un trabajo excelente. El vehículo se queda flama. Bendiciones, señor Gavilanes. Se pasó con un servicio de primera a Riobamba. Bendiciones, chao. Muchas gracias. Gracias. Buen viaje. Gracias. Buen viaje. Buen amar. Sete.